señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en este video hablaremos precisamente de la migración y todo lo que está pasando porque recordemos que yo les platicaba el día de ayer que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ya anunció que a partir de este domingo se prevén deportaciones masivas y también pues el hecho de que en 10 estados de el país van a estar buscando a migrantes que ya tengan pues ciertamente este la solicitud esta de deportación a todos los que ya tengan una advertencia serán los primeros que van a estar deportando es por eso que vamos a analizar algunas noticias en este video que tienen que tienen que ver directamente con la migración el primero de ellos es que el gobierno de Baja California pide albergues para migrantes retornados señoras y señores el secretario general del gobierno de Baja California Francisco Rueda Gómez pidió a la federación que abra los tres albergues para asilados inmigrantes que se anunciaron desde hace tres semanas ello luego de que el presidente de los Estados Unidos el presidente Donald Trump confirmó que el próximo domingo 14 iniciarían las redadas y deportaciones de aproximadamente dos mil personas a quienes se les negó el asilo pero aún permanecen en ese país señoras y señores estas personas ya tienen pues ciertamente una advertencia para ser deportados simplemente que no quieren salir del país siguen en el país y las autoridades de Estados Unidos los van a buscar los van a detener y los van a deportar hacia nuestro país nosotros hacemos un llamado al gobierno de la república mexicana para que de una vez habilite el albergue tan anunciado que será especial para recibir a estos migrantes retornados dijo el funcionario estatal y confirmó que hasta este viernes o sea el día de ayer hay una entidad de poco más de 9 mil 500 solicitantes así los centroamericanos retornados y casi 7 mil en tijuana y 3 mil en mexicali como ya no hay prácticamente cupo en los 32 albergues y refugios que operan la sociedad civil de la entidad rueda gómez reveló que varios de los migrantes viven en hoteles y departamentos y que de manera gratuita o bajo costos muy pequeños les ofrecen como ayuda estos saben que me llama mucho la atención porque si les están ofreciendo hoteles y departamentos de manera gratuita me pregunto yo debe de haber alguien detrás de todo esto porque no creo que los hoteles o las personas que rentan los departamentos tengan tambo en corazón y pierdan la ganancia de sus negocios esto me pone a pensar mucho quién estará detrás realmente de este movimiento migratorio habrá alguien una asociación un gobierno personas poderosas económicamente hablando o será simplemente que estos dueños de hoteles y departamentos tienen un gran corazón y están dejando que migrantes se queden de manera gratuita me pone a pensar déjame saber en la caja de los comentarios si a ti también te pone a pensar el caso es de esta noticia que se yace un llamado al gobierno de méxico y obviamente al presidente andrés manuel lópez obrador que esos tres albergues que ya se anunciaron desde hace tres semanas ya puedan ser habilitados porque prácticamente tienen la fecha encima de las deportaciones de parte del gobierno de los estados unidos para que estos migrantes que ya tienen una orden de deportación sean enviados a méxico como la ven señoras y señores y es que una cosa les voy a decir el presidente de los estados unidos ayer dijo claramente en sus declaraciones que iba a empezar por criminales porque hay muchos migrantes que tienen antecedentes penales y así es señoras y señores el hice detiene a 20 migrantes en san diego la mayoría son criminales autoridades federales migratorias anunciaron el día de ayer viernes el arresto de 20 migrantes en el área de san diego en donde un operativo previo a las redadas que comenzarán el día de mañana que ya anunció el presidente de los estados unidos en un comunicado el servicio de inmigración y aduanas y se en sus siglas en inglés dijo que las acciones se desarrollaron durante la semana y se enfocaron en inmigrantes que tenían condenas criminales que incluían delitos con armas drogas conducir bajo influencia de sustancias no controladas robo y violencia doméstica entre otros delitos de los 20 detenidos 17 tenían problemas con su récord criminal las autoridades de inmigración inició incitaron que no todos los detenidos tenían órdenes de deportación definitiva pero si tenían antecedentes penales ahora esto se los comento porque porque mucho muchos en la caja de de los comentarios en mi vídeo pasado me empezaron a escribir si hice mal pero mira tú estás equivocado lo que pasa es que van a empezar a deportar a los que tienen antecedentes penales a los que ya tienen una guía una orden de deportación y demás tienen toda la razón porque porque en ese vídeo yo les comentaba bueno mi preocupación es por los mexicanos que van a ser deportados y ustedes me decían es que los mexicanos no van a ser deportados solamente los que tienen ya realmente una orden de deportación eso me comentaban ustedes pero vamos a analizar en un momento más la cifra de mexicanos deportados por el gobierno de donald trump en 2018 y 2019 así que no cierres este vídeo porque va a estar muy bueno bueno sólo siete de los arrestados fueron clasificados como personas con una infracción migratoria y entre ellos el ICE destacó el caso de un migrante mexicano de 31 años que recibió una orden de deportación tras ser condenado por un due bueno señoras y señores como la ven ustedes ya ven yo nada más les quería aclarar esto que entre las personas que van a ser deportados con antecedentes penales y que dicen ser criminales si hay mexicanos tristemente la mayoría son mexicanos pero bueno señoras y señores mientras yo sea presidente no va a haber gasolinazos dijo el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador y quiero comentarles esto porque el presidente se ha comprometido una vez más ha hecho otra promesa de la cual vamos a ver si es capaz realmente de cumplir esto pasó en michoacán el presidente lópez obrador aseguró que mientras él esté al frente del ejecutivo federal no va a haber gasolinazos después de estar con representantes del sector salud y simpatizantes lópez obrador aseguró que no habrá incremento en el precio de las gasolinas ni la electricidad como promedio durante su como prometió durante su campaña cosa que yo les voy a decir al menos en en mi ciudad en mi región donde vivo hace un par de meses justo a la entrada del presidente andrés manuel lópez obrador el recibo de luz subió de precio yo nada más ahí les quiero dejar ese dato yo no sé cómo está en tu ciudad no sé si bajó si subió pero al menos en mi ciudad si subió cuidado porque el presidente andrés y manuel lópez obrador está haciendo promesas que por ahí se le puede salir de las manos y que no está realmente en la capacidad de prometerla a los mexicanos nada más para que no hay de no hay no hay desinformación dice el presidente les puedo probar que en términos reales no ha habido aumento de gas en el diésel ni en la luz bueno ojalá que él pueda reiterarlo porque como siempre lo ha dicho él tiene otros datos pero bueno yo ahí lo voy a dejar solamente quiero pues mencionarles eso lo que dijo el presidente de méxico que se comprometió a que no va a haber gasolinazos a que no va a haber incremento en la luz y bueno dice el mandatario nacional que es una promesa tal cual lo prometió en su campaña y que se va a ahorrar mucho y que no va a haber gasolinazos ni incremento de luz déjame saber en la caja de los comentarios en tu ciudad ha incrementado la luz en este sexenio en estos siete meses que lleva el presidente andrés manuel lópez obrador al frente ha aumentado la gasolina que ha pasado me interesa saber qué es lo que está pasando porque al final tú eres el ciudadano y sabes lo que está pasando en nuestro país pero bueno ahora sí vamos con la última nota de este vídeo y es que eeuu deporta a 40% más de mexicanos con trump lo vamos a sacar por miles dijo el presidente de los eeuu mientras washington confirmó que mañana se realiza una gran redada contra migrantes el número de mexicanos indocumentados devueltos por el presidente de los eeuu ha repuntado en los últimos dos años entre mayo entre enero y mayo del 2017 los primeros meses de la administración del presidente donald trump esta cifra se ubicó en 63 mil la más baja en los últimos años según para el año siguiente aumentó 47 por ciento o sea 93 mil 327 fueron repatriados de acuerdo con los datos de la unidad de política migratoria y secretaria de gobernación porque les comento estos datos precisamente porque muchos ahí me estuvieron diciendo pero es que tú te equivocas los mexicanos no van a ser deportados claro que sí señoras y señores solamente de el 2018 al 2019 ha aumentado la cifra en el mismo periodo de este año es decir el primer trimestre de este año el número de con nacionales que han sido devueltos a méxico ha llegado a la cifra de 89 mil ciento 185 es decir un 40 por ciento más que hace dos años cuando empezó el presidente de los eeuu a tomar funciones o en los primeros meses que se registraron las deportaciones con el gobierno de donald trump ahora mi pregunta es señoras y señores si apenas en los primeros meses de este 2019 ya llevamos más de 89 mil cuántos van a ser deportados ahora con las redadas masivas que ha anunciado el presidente de los eeuu y al final de este año de cuántos mexicanos deportados vamos a estar hablando el problema no es ese el problema como yo se los dije el día de ayer donde el gobierno de méxico y el presidente andrés manuel lópez obrador va a meter a tantos mexicanos deportados y sobre todo se los cuento porque en este momento la prioridad del gobierno de méxico son los migrantes centroamericanos y no hay un plan de refugiados mexicanos es decir no hay un plan para recibir a con nacionales darles empleo darles seguridad social darles una casa en el punto que no la tengan claro que hay muchos que van a ser repatriados y tendrán a donde llegar pero otros no ese es el problema señoras y señores qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con los con nacionales que serán repatriados porque el gobierno de méxico aunque se insista y se vea positivo el presidente diciendo que esto no va a suceder tarde o temprano va a pasar y el problema es si no hay empleo si no hay economía y si no hay realmente un plan estructurado para recibir a los con nacionales deportados que vamos a hacer con ellos ahí te dijo esa pregunta déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios ahí te dejo estos datos si tú quieres conocer más datos te voy a dejar esta misma nota en la descripción de este vídeo para que tú puedas leerla completa y puedas conocer todos los datos de mexicanos deportados de parte del gobierno del presidente de donald trump nos vemos hasta el próximo vídeo en la descripción del presidente de donald trump nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo